Música Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda a verterlo a tus pies Para poderte demostrar que paz no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tiene el cielo y el mar Viven cerrados para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy vestida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi astrío Que tibia fueron tus manos tu voz Como lo hicieron a quedar tu luz y mi sigo Las sombras de mi rincón Y yo quedé como un duende temblando Sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí Sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy vestida muriendo Y entre lágrimas viviendo El pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más entre tu amor Lo hicieron a ser feliz y mi vida Y entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu vida y mi vida